¿Cómo andamos? Todos, hermosos, bienvenidos a un video más acá en la Volvazor Army de Pokémon Unite. Hoy día tenemos analizando partidas de ustedes, de suscriptores. Ya saben que me la pueden mandar a mi correo contacto arroba kishtar punto com. Mándame el contexto, qué objetos llevas, en qué liga estás y muchas más cosas. Y si tu partida es chévere, pues la vemos acá. Chévere como para video, ¿vale? No chévere de que eres el mejor jugador del mundo, eso no nos sirve. Antes de empezar con este análisis, solamente quiero pedir unas pequeñas disculpas. Esta semana y la que viene han estado y van a estar full. Tengo un millón de cosas para bien, me alegra muchísimo porque todo está andando muy bonito. Ya se van a enterar de algunas cositas, un nuevo auspiciador que viene al canal. Y he estado de aquí para allá y no he tenido tanto tiempo de dedicarme a grabar. Pero una vez las cosas se asienten y estemos tranquilos, ya vamos a estar nuevamente con los horarios habituales de videos diarios. Y eso que les gusta tanto. Arrancamos, mi gente. Gudra, de Axel Senpai. Nos manda un correo y dice, hola Kish, esta es una partida con Gudra en Elite 1. Espero sirva. Un dato, en los objetos llevo galleta, pero hasta media partida no me di cuenta de que la tenía porque anotar no es mi estilo de juego. Vale, básicamente nos está diciendo que usa galleta EOS, pero se olvidó que la llevaba y por eso no anotó al principio, ¿ok? Cuidadito con eso, mi gente, ¿vale? Tengan mucho, mucho cuidadito. Es importante que sepan con qué objetos entran y no pierdan, ¿ok? Y no pierdan en la anotación. Ah, mira, acá tenemos todo. Vale, a ver, voy a apagar un segundo mi cámara. Tenemos poción, está perfecto. Está muy bien poción para Gudra. Oye, me gusta cuando me mandan las partidas así. Se nota el cariño. Cinta Focus perfecto, galleta EOS y chaleco asalto. No es tan necesario el chaleco, ¿vale? Hay mejores opciones, ¿vale? Acá, por ejemplo, unas gafas de anotación hubiesen ido mejor para hacer un poco más de daño. Pero tampoco está mal. Mucha gente no le gusta el chaleco porque, bueno, es un objeto que no es meta. Pero te da un montón de defensa especial, ¿ok? Y si llevas mucha defensa especial, pues, te sirve para aguantar mucho más. Las medallas veo que están incompletas. Entiendo, y tranquilos en los comentarios, está en Elite 1, ¿ok? No tiene todo. Entonces, hay que esperar un poquito. Yo igual, acá con medallas básicas, lo que haría sería quitar una blanquita porque tienes cinco. Entonces, en la quinta no te sirve. Quitas una blanquita cualquiera y pones una morada. Ya que estás llevando más defensa especial con el chaleco. Entonces, ahí ya llevas cuatro blancas, seis moradas, ¿vale? Las medallas marrones no las necesitas. Así que quita estas dos, por favor. Y trata de conseguir seis en blanco, seis en morado y seis en azul, ¿vale? Veo que lo lleva 100% tan que nada de ataque especial, lo cual tampoco está mal, pero trata de hacer esos pequeños ajustes. Está bien que no tengas todas las medallas, pero estoy seguro que tienes por ahí una moradita suelta solamente para agarrar color. Muy bien, vamos a arrancar entonces. A ver qué tenemos acá. Me emociona ver un Goodra, ¿eh? Nuestro primer análisis de ustedes con Goodra. Acá, por ejemplo, yo sé que no te acordabas, pero te lo doy como tip. La idea es que hagas uno de estos cuatro Pokémon que hay acá al principio, de los cuatro conejos. Matas a uno y te vas corriendo por acá arriba, ¿vale? Porque los enemigos van a ir por abajo a hacer el salvaje que está acá. Ahora anotas y sigues haciendo crecer tu galleta de os. Pero bueno, te olvidaste, así que no pasa nada. Vale, estás yendo a pelear el del medio, eso está muy bien. Vale, consejo. Con Goodra arranquen con Burbuja, ¿ok? Burbuja pega mucho cuando lo revientas. Entonces, cuando estés en pelea... Ustedes siempre cuando estén en pelea contra un Pokémon salvaje, por un Pokémon salvaje, traten de usar el movimiento más fuerte que tengan para robarlo. No aceleren el daño al Pokémon salvaje porque va a venir el enemigo y te lo va a quitar. Golpealo, autotácalo tranquilo o con el otro movimiento. Y el movimiento mayor, en este caso la Burbuja, lo activas con este a un poquito menos de la mitad de vida. Y cuando vaya a morir, revientas la Burbuja y te lo robas, ¿vale? Siempre usen su mejor movimiento para robar. Cuidado con estos fake checks. Esto fue un poquito innecesario. Y siempre, siempre en este tipo de situaciones, al principio de la partida, concentración máxima en intentar robar el Pokémon salvaje. Es importantísimo, ¿vale? Es la diferencia que te va a tener más nivel que tu enemigo. Vale, en minuto 9, siempre en minuto 9 vayan... Acá sale el conejo, ¿vale? En minuto 9 siempre sale el conejo acá. O era un balto, ya ni me acuerdo. Y en 10 segundos después salen las abejas acá. Los abejas. Los, este... Uy, se me fue el nombre. Bueno, los dragoncitos. Eswablus y Altarias. Así que ese es el orden básicamente en el cual tienen que hacer los tiempos, ¿vale? Baltoira, no conejo. Perdón, el balto. Muy bien. Ahí están los swablus. Ok, ok. Burbuja, muy bien. Ahí estuvo bien la burbuja. Y ahí viene el hunter acá. Ya lo matas, ¿eh? Bien, 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 bien. Poción, poción, poción. Bien, 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 bien. Vale. Consejito chiquitito nomás acá. En este caso con Woodrow o con cualquier otro Pokémon que tengas algún stun, ¿no? Alguna restricción. Acá. Uy, mi cámara murió. Ahí está. Acá, por ejemplo. Mucho cuidado con asomarte porque... Bueno, en este caso no te va a matar. Pero podría, ¿vale? Es un hunter. Ten mucho cuidado. El hunter te puede stunear acá o tirarte veneno. No sé qué está llevando este. Y hacerte mucho daño y matarte. Entonces, yo lo que te recomiendo cuando tú estás huyendo a la base en esta situación. Es tú proponer una restricción. Acá, placaje hacia el hunter. Te vas a adelantar más rápido y vas a llegar más rápido a la base. Y encima le vas a quitar tiempo de dormir y eso. ¿Ok? Así este... La mejor defensa a veces es la agresión. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, si tú caminas acá y si él hubiese estado atento y vio... Porque cuando tú juegues Pokémon Unite ya te dijo. Siempre un ojo en tu personaje. El otro en lo que está pasando alrededor. Si este hunter hubiese estado atento en la pelea que acabas de tener. Y que te has metido al pasto con poca vida. Hubiese intentado matarte. Y te hubiese matado si hubiese sido bueno. Tú tienes que ser más bueno que eso. Entonces, acá la situación es este... ¿Ves? Acá el hunter pudo haberte ido a buscar y te mataba. ¿Ves? No hizo nada el hunter. Mucho cuidado. Acá, como te digo. Saltar con placaje. Lo stuneas. Lo impresionas. Le metes una restricción que no va a poder hacer nada. Y ya te dio tiempo de entrar a la base. Ah, tenía el dormir. Vale. Bueno, el hunter está en su mundo. Vale, cuidadito. Cuidadito. Cuidadito con ese hunter. Vale, bueno. A ver. Ganar una pelea de Pokémon salvajes de objetivos a un espion es muy difícil. Muy bien. Sigue es farmeando. Está perfecto. Vamos bien. Todo tranquilo. Nadie ha muerto. Has matado más bien a uno. Así que eso está bien. Y minuto 8. Recuerden que salen los altarias del medio también. En minuto 8 ya tienen que estar abajo. Es un tema de timers, ¿vale? De los tiempos tienen que sabérselos. Acá te pudiste haber quedado farmeando. Ya ahí no vas a poder hacer mucho, creo yo. Y... Y pudiste haber aprovechado de sacar nivel al medio. Ay, te mueres. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso ya no lo comas. Perfecto. Saltas. Burbuja. Autoataques. No te olvides de autoataquear. Muy bien. Bien, bien. Justo llegó tu duraludón. Ahí el hunter se quedó mucho tiempo. Mucho tiempo se quedó ese hunter innecesario. Vale, placaje. Agua lodosa. Ya tienes el agua lodosa. Me gusta. Spamearlo como loco, ¿eh? Ahí veo que el botón lo estás apretando. No te está ayudando el dragapull. Pero igual tiene poca vida. Acá ya se sobreextendieron mucho. Uf, esa curación que te salió. Y el Axel este... Alex se llama, ¿no? El dragapull. Alex. Te ayudó muy bien. Ey, el dúo Alex, ¿eh? Bien, bien, bien. Buena kill. Buena, buena kill. Estaba dudoso si lo mataban o no. Pero por suerte la espión se distrajo mucho, ¿no? Era como que primero te pegó a ti. Casi te mata y cambió al dragapull. Casi lo mata y quiso volver a cambiar a ti. Si hubiese ido a solo por uno, probablemente no hubiese salido muy bien. Pero estuvo perfecto. Muy bien. Salto directo al hunter. Me gusta ir al que hace más daño. Cuidado que son 13, ¿eh? Y tu Charmillon ya los abandonó. Vale. En este tipo de situaciones, cuando hay un objetivo como el Rey Eleki. Mucho cuidado la pelea que buscan, ¿vale? Morir es perder el objetivo. Es mejor estar un poquito más cuidadoso. Si bien el Charmillon los abandonó, contra un hunter nunca hay que bajar la guardia. A pesar que juegue bien o mal. Un hunter es un Pokémon que te puede sacar la mitad de vida en un segundo. Nunca se confíen contra un hunter. Vale. El equipo no aprovechó en hacer el Rey Eleki rápido. Vale. Vas a matar eso para agarrar nivel 8 rápido, supongo. Ok. Ok. Ya tenemos latigazo. Vale. El otro equipo no ha aprovechado nada del objetivo. Bien. Ahí la poción. La torre que no ayuda de nada. Tienen que hacer algo con eso. Y te quedaste ahí muerto. Atentos con el puntaje que tenga la torre. Cuando veas que ya va a morir. No puedes interrumpir una anotación. Te vas. Porque te vas a quedar solo contra 3. No es que tampoco la torre te ayude mucho, ¿no? Pero mucho cuidadito, ¿va? Muy atentos. Nuevamente. Muy atentos a todo lo que pasa para decidir qué hacer. Uy. Lo robaron. Muy bien. Bueno. Tienen un perro en su equipo. Miren eso. El Charizard se puso las pilas. Y dieron vuelta a una situación que estaba muy complicada. Bien. El Rey Eleki va a empujar hasta la segunda. Estoy que me muero. A ver. ¿Qué pasa acá? Ok. Ok. Entra. Anota 5. Ahí ya tu galleta. Ahí es donde te das cuenta de tus galletas. Vale. Vale. Pero está bien. Está bien. Hiciste 3 anotaciones. Ya. A estas alturas claramente las galletas ya deberían de estar maxeadas. ¿No? No voy a analizar mucho el por qué has muerto rápido en la pelea anterior. Porque yo también me olvidé que tenías galleta. Y tal vez con las 6 cargas de la galleta. O 4 o 5 hubieses aguantado más. Esta entrada supongo que es para hacer crecer la galleta. No es tan mal que hagan esto. A veces es bueno sacrificarse un poquito. Pero mira lo que está pasando. Vale. Tú dices. Vale. Tengo una Pokeball. La voy a anotar rápido. Hago crecer las pesas. Pero tienes atrás un Juppa que te sigue. Acá ya estás viendo al Espeon en base. Acá ya ves al Pollo. Ya son 3 enemigos. Tú eres Tanque. Sí. Pero el Pollo te lleva un nivel. La Espeon está igual de nivel que tú. No vale la pena sacrificarte acá. Acá. Como consejo gente. Vale. Si no pueden maxear sus objetos. Si no los pueden subir a más puntos. Y se han estancado con los objetos. Es mejor ya olvidarte de ellos. Ok. Ya llega un momento que es mejor no arriesgar en momentos importantes de la partida. Porque ya no le vas a sacar tanto provecho. Déjalo ahí. Si tienes la opción de poder hacerlos crecer. Sí. Pero no le jueguen tanto al vergas. Vale. Ya. Ya olvídate. Vale. Usas el teleport. Muy bien. Y de frente con el lategazo ahí al Juppa. Vamos a ver si te aguantas. El perro no está contigo. Todavía tienes poción. Activas movimiento Unite. Lategazo. Espame. Lategazo siempre. 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 Uy. Se muere. Se muere. Uf. Qué buena poción. Uy. Ahí lo he visto haber matado. No te olvides que el autoataque cargado de Gudra es de rango. Los normales son melee. Entonces en esta ocasión era un autoataque más a cualquiera de estos dos. Se hacía cargado y matabas a la Juppa. Nuevamente. Gente. Un ojo en su personaje. Un ojo en el panorama. Yo entiendo. Este es una. Algo que tienen que practicar mucho. Que tienen que darle tiempo a perfeccionar esta técnica. Porque te va a ayudar a ser un mejor jugador. Acá por ejemplo. El Juppa se va. Y tú dices. Vale. Lo abandono y sigo peleando. Eso no está mal. Pero tú lo abandonas. Y un ojo acá. Y el otro acá. ¿A dónde se va el Juppa? Porque acá tú estás peleando. Y dices. Uy. El Juppa se metió. Acá es un latigazo. Y lo matabas. Ahí. Latigazo. Y te llevabas al Juppa gratis. Y sacabas una kill. Entonces. Muy atentos a lo que está pasando alrededor. Para sacar kills. Y jugadas loquitas. Este. Interesante. ¿Vale? Pero igual. Está bien lo que has hecho. ¿Vale? Has peleado bien. Has aguantado bien. Has intentado matar el Juppa. Se fue. Y tu reacción fue. Lo dejo. Y sigo con mi equipo. Peleando. Eso está perfecto. Eso está muy bien. Uf. Esa flecha no te cayó. ¿No? Acá también. Un poco más de lo mismo. Este latigazo acá. Es completamente innecesario. Porque no aporta nada. Nuevamente. Con el tema de los objetivos. No. Cuando hay una pelea. Por un objetivo. Cuando están los dos equipos. Queriendo robar un objetivo. No es. Hacerlo más rápido. Es. Robarlo. No es. Le voy a tirar todos los movimientos. Para que tenga poca vida. Y matarlo. No. Es. Auto atacarlo. Con lo más básico. Y cuando tenga poca vida. Le tiro todo. Este latigazo. Hubiese sido. Estado mejor. Acá. Ok. Muy atentos con eso. Siempre. 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 Igual es difícil robarlo acá. Tienes Espeon. Y tienes. Este. Decidueye. En el otro equipo. Ambos roban muy bien objetivos. Pero si ya vas a intentar robarlo. Intenta robarlo. Pues de la mejor forma. ¿No? Igual al final lo hizo la Sumarri. Vale. Acá ya mueres. Está bien. ¿No? No está mal esta pelea. Me ha parecido una pelea bien. Tú has hecho lo que tienes que hacer como tanque. El Dragapul y el Charizard creo que no llegaron. Después de morir. Cosa que hubiese estado. Hubiese estado bien. Vale. 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 Acá estás farmeando. El Charizard está haciendo el Regi. Llegó el Masumarri. Ok. Vale. Estás ahí al medio. Súper dormido. Espameando agua lodosa. Buen latigazo. ¿Se muere o no? Uy. Sí. Se murió. Se murió. Tú también. Lamentablemente. Pero se murió. Está bien. Tú has ido por el Gengar. Es importante que vayan por los que reviendan. Vale. Gengar. Decidueye. Y Espeon. En esos casos son las prioridades. Paridad. Buscar. Me duele la garganta horrible. ¿Eh? Horrible. Vale. Acá yo lo que te recomiendo es que te des media vuelta y farme eso. Lo que debe hacer todo tu equipo. O ir al medio también es una buena opción. Me gusta. Me gusta lo que has hecho. Que no haya sido ya buscar una pelea y un empuje innecesario faltando 30 segundos. No te olvides que estos desaparecen en el 2.30. ¿Ok? Calculen siempre esto, gente. Estos altarias se van en el 2.30. Entonces, en este caso ya no los puedes hacer. Ahí está. Ahí perdiste un... ¿Cómo se quedó paradito? Ahí perdiste un farmeo importante. Era regresar y hacer estos dos de acá arriba. Y estos dos de acá. Estos cuatro. Acá tienes un buen farmeo y ya llegabas para... Para acoso. Atentos. ¿Vale? Pero bueno. No está mal. Estás un poquito bajo de nivel, amigo. Debería estar nivel 13. 12 mínimo. Así. 12 ya como que te fue mal. 12 es que te fue mal. 13 es que te está ido bien. 11 ya es muy, muy poquito. Pero no es... Esta anotación que estás buscando para hacer crecer las pesas, supongo. Bueno, a ver. Sin querer queriendo le has forzado un Unite al Espeon. Lo cosa que... Está perfecto lo que has logrado acá. Pero esta anotación ya... A estas alturas. Esa vida que vas a conseguir. Que te va a dar la galleta. Al menos que vaquees a la base. Y regreses a curarte. O de alguna forma te maxedes la vida. Da igual. Porque mira todo lo que has perdido por 200 de vida que te da la galleta. Como te digo. Si ya no pudieron hacer crecer sus objetos. Ya está. Déjenlos. Y acá lamentablemente moriste por... Por hacer... Por ganar 200 de vida. Que ya no... A estas alturas ya no es necesario. Dejaste con uno menos al equipo. Pero le quitaste el Unite a Espeon. Así que tan mal no salió la cosa. Ahora. En esta situación. Ya depende del otro equipo. Acá el otro equipo debe decir. Vale. Ya no tienen tanque. Vamos a darlo todo. Son uno menos. Vamos a ver si lo hacen. Vale. La está cargando muchísimo el perro. Está yendo directamente por los atacantes. Lo está haciendo súper bien. Ahí está el Unite por parte del Juppa. Y lo aprovechas. Esto está perfecto. Esto está muy bien. Porque el que hayas muerto. Esa cosa que salió muy mal. Por lo menos no es tan grave. Porque llegas rápido. Vale. Murió tu Juppa. Murió tu Charizard. El Gengar. Que es una locura de Pokémon. Unite. 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 Muy bien. Vale. Vale. A perseguir a ese Gengar. Moléstalo todo lo que puedas. Ya llega tu Charizard. Y llegó el perro. Perfecto. Acá. Por más que están ganando. Igual es importante hacer el Rayquaza. Porque no hay mucha diferencia. Se te puede colar algún enemigo por acá. Te anota y perdieron. Entonces. En esta situación. Intentar hacer el Rayquaza es buena idea. Anda. Molesta eso. Moléstalo. Moléstalo. Me parece que me estuviera escuchando. Vale. Latigazo. Vale. Lo esquivó. Muy bien. Está yendo. Atentos. Minimapa. Está yendo tu Dragapula por el pollo. Anda con él. Nunca dejen a su daño solo. Y siempre intentando agarrar a los atacantes. Vaya. Vaya. Por el espion. Por el espion. Siempre los que mueren más rápido. Siempre primero. Muy bien. Muy bien. Ya murieron cuatro. No sé cómo ese Dragapul. Ha hecho contra ese pollo. Y llegó el Gengar. Que pudo haberlo robado. Si llevaba dos segundos antes. Y finalmente se rinden. A ver. Esto ha pasado en un par de partidas anteriores. Analizando. Mucho error del equipo enemigo. Lo cual te ha ayudado a la victoria. Nuevamente. Lo de la galleta. Si ya no la logras completar. Ya no te preocupes. Ok. No la fuerces. El perro está roto. Carrió la partida durísimo. Pero dentro de todo está bien. He visto que el equipo. Tu equipo. Ha hecho dentro de todo lo que se tiene que hacer. Recuerden que estamos en élite. Cazar a los que hacen más daño. Ir a por ellos. Tú como tanque. Si bien eres el que vas a aguantar. También eres el que vas a defender. Ok. Si tu atacante necesita tu ayuda. Ve con él. Molesta al enemigo. Recuerda que el trabajo como tanque. Es molestar al enemigo. Mientras tu equipo hace lo que quiera. Ese es tu trabajo como tanque. Ayúdalos. A que ellos puedan hacer lo que quieras. Mientras tú molestas. Pero ahí está. Sacaron la victoria. Sacaste un par de kills. El Zacian sacó 15 kills. Bueno. A ver. El Gengar hizo 11. Tampoco hay tanta diferencia. Vale. Aguantaste 90 mil de daño. Espectacular. Muy bien. Te curaste 43 mil. Bien. El pollito lamenta. Acá se ve la gran diferencia. Lamentablemente este pollo le fue súper mal. Súper, súper mal. Y estos 24 deberían de haber sido 60 para arriba. Y tal vez hubiera habido una diferencia notable en la partida. Nuevamente. Nunca se queden con esto que dice acá. Victoria. O derrota. Miren lo que pasa en conjunto. Si ganas. Realmente valió la pena tu victoria. Si perdiste. Bueno. Me tocaron gente que jugaba muy bien en el equipo enemigo. No se pudo hacer más. Gané la partida. Uy. Pero el otro equipo era malísimo. Entonces realmente vale mi victoria. Ok. Siempre. Y eso se los vengo diciendo desde el principio. Ignoren. El VIP. Ignoren que diga victoria. Derrota. Ignoren cuánto daño. O los daños. Y las estadísticas. Siempre analicen su desempeño. Por cómo han jugado ustedes. Cómo han reaccionado. Qué han hecho en las malas y buenas situaciones. ¿Vale? Gudra. Buen, buen tanque. Me gustó. Este ajuste que te dije también con las medallas. No lo dejes pasar. ¿Vale? Acomódalas. Para que consigas los colores. Y eso sería todo por este análisis de Gudra de suscriptores de ustedes. Díganme qué opinan. Qué tal. ¿Han visto en la partida? Algo que debía haber dicho. Y tal vez se me pasó. ¿Les gustó este coaching? Este análisis. Ya me lo dejarán en los comentarios. Y si quieres participar. Pues ya sabes cómo es mi gente. Un fuerte abrazo. Ya se viene nuevamente el horario habitual. Disculpenme. Y nos vemos en alguna transmisión en vivo. En otro video. Chao. Chao.